Hola, soy Pedro Carrillo, desarrollador web en Hostel Día. Este es el primero de una serie de tres vídeos donde vamos a ver cómo funciona el motor de reservas que instalamos en nuestras webs de restaurantes. Entonces, en este primer vídeo vamos a ver cómo funciona el motor de reservas desde fuera, de cara al usuario. En el segundo vídeo veremos cómo se gestionan las reservas internamente. Y en el tercer vídeo veremos cómo ajustar, cómo configurar el motor de reservas, los horarios, cuando queremos cerrar o abrir porque estamos llenos o lo que sea. Entonces, vamos al lío con el primer vídeo, cómo funciona desde fuera. A ver, hay que tener en cuenta de que el objetivo de cualquier web del sector que sea es vender. Por tanto, en un restaurante, ¿qué es lo que vendemos? Vendemos reservas. También se pueden vender cheques regalos, promociones para los días flojos, menús degustación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo más común en cualquier restaurante es vender reservas. Entonces, nos interesa de que los usuarios que lleguen a la web reserven, que para eso está la web. Por tanto, las webs que montamos en HostelDia son enfocadas a conseguir el mayor ratio de conversión posible. Es decir, que de cada 10 usuarios que entren, pues el mayor número posible de ellos acaben reservando. Esto quiere decir que el diseño de la web está pensado para obtener el máximo número de reservas posibles. Hay algunos clientes que se asustan de la cantidad de reservas que entran por la web. Que sepan, sepan o que sepáis, que no es lo más común. Es decir, hay otras webs de restaurantes que entran reservas de peras a brevas. Tanto por el tipo de restaurante también, obviamente, pero también por el diseño de la propia web. Como podéis ver aquí, esto sería la página de inicio, el botoncito de reserva te persigue a todos los lados. Y está accesible también en el menú de navegación. Entonces, de lo que se trata es de que el usuario no darle mucho tiempo a pensar. O sea, que siempre tenga la opción de reservar. Entonces, pincha aquí en reservas y luego la segunda parte fundamental para conseguir un alto número de reservas es el propio motor de reservas que sea fácil e intuitivo. Aquí veis que es un motor de reservas muy simple, que luego veremos en el tercer vídeo de los ajustes, cómo a nivel de gestión puede llegar a ser muy complejo. Podemos hacer muchísimas cosas con él, pero lo que queremos es que el usuario tenga sota, caballo y rey. ¿Vale? Entonces, pincha por ejemplo aquí la fecha. Vamos a suponer que es para el día 18. La hora, ya le aparece la hora aquí, las horas que hemos configurado de apertura. ¿Vale? Vamos a decir a las 10. Número de comensales. ¿Vale? Aquí en el número de comensales... Bueno, antes de nada, esto es una web de prueba, una web demo. ¿Vale? Que no está en vivo, está solo en privado para hacer videotutoriales, pruebas de todo tipo, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo esta la he configurado con que menos de 10 comensales la reserva se confirma al momento y más de 10 comensales queda pendiente de confirmación. ¿Vale? No hace falta que os explique las razones por las que lo ha hecho así. Vosotros sois hosteleros y lo entenderéis. Entonces, vamos primero a una reserva, pues por ejemplo, de 6 personas. Aquí todo el mundo tiene en su navegador ya el nombre, ¿no? En este caso yo tengo aquí prueba probando, pero normalmente es José Álvarez, Cristóbal Colón, Bill Clinton, lo que sea. ¿Vale? El email, pues de igual manera, siempre lo tenéis guardado en el navegador. O sea, que es que no hace falta ni escribir. Y el número de teléfono, pues igual. ¿Vale? Luego aquí hay un campo optativo para si el cliente, pues quiere deciros algo. Por ejemplo, una corona de bebé, ¿vale? O un celiaco, o lo que sea, ¿vale? Y solicitar reserva. Al solicitar reserva ocurren dos cosas. Primero, que al usuario se le dirige a una página en el que queda bien claro que su reserva ha sido confirmada, ¿vale? Y se generan dos emails. Uno para el usuario, que le dice lo mismo, gracias por reservar en Hostel Día, etcétera. Y otro para la administración, es decir, para vosotros, en el cual, bueno, suceden tres cosas. Recibís la reserva por email y también se apunta en el calendario de reservas que veremos en el segundo vídeo. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer una reserva de más de diez personas para que veáis lo que sucede. Vamos otra vez al motor de reservas, que siempre lo tenemos a mano en la web. ¿Vale? Vamos a hacer otra para el mismo día, por ejemplo. ¿Vale? Pues, esta la vamos a hacer a mediodía. ¿Vale? Y más de diez personas. Vamos a ponerle doce, por ejemplo. ¿Vale? Llenamos los datos del formulario, que normalmente siempre están guardados en el navegador. No hace falta ni escribir. ¿Vale? Y solicita reserva. ¿Vale? Aquí nos lleva a una página que nos dice, su reserva está pendiente de confirmación. Contactaremos con usted a la mayor brevedad posible. ¿Vale? Que el cliente, que el usuario tenga bien claro que su reserva no ha sido confirmada. Pero es que además, el usuario recibe también un email en el que le viene a decir lo mismo. Con otras palabras, lo mismo. ¿Vale? Que está pendiente de confirmación. Y vosotros, en vuestro email, recibiréis también el correspondiente email diciendo que tenéis una reserva ahí pendiente por si la queréis confirmar. Luego ya depende de vosotros. Llamar por teléfono o enviar un email al cliente de una forma súper fácil, que lo vamos a ver en el segundo vídeo. ¿Vale? Entonces, pues, básicamente así es como funciona el motor de reservas de cara al usuario. Y en el segundo vídeo veremos cómo gestionar esas reservas. Así de simple y sencillo.